Bienvenidos a su canal Reparo 6 oficios, en esta ocasión vamos con más contenido Ahora vamos a conocer como es el interior de una hidrolavadora Amigos reparadores, esta es la maquina Karcher K4 y vamos a conocerla amigos Vamos a hablar de sus propiedades, vamos a hablar también como es que funciona, como hace sus funciones, sus partes Y quédense amigos porque esto se va a poner bueno Amigos, continuamos Quédate en Reparo 6 oficios Amigos reparadores, bienvenidos a su canal Reparo 6 oficios Bien, lo que vamos a hacer en este video es hacer el cambio de esta pieza que se llama cabezal Ok, esta pieza porque la que tenemos que es esta, ya hice el cambio Está, tiene una fisura y está rota Tiene una fisura en esta parte Y vamos a reemplazarla Ok Vamos a reemplazarla porque tiene una fuga de agua Entonces nos está provocando un problema grave Miren, es esta parte de aquí Tiene una fuga en esta parte Ok, aquí se ve ya los rastros de agua Y vamos a cambiarla ¿Por qué sucede esto? Por sobrecalentamiento amigos Bien, quito esta parte de aquí, esta pieza Y aquí tiene unas piezas también Miren, se ven de otro color Observan, esto es porque tuvo un sobrecalentamiento Ok, se ven deformaciones Y se ve otro color Ven como es el cambio del color Es porque ya tiene sobrecalentamiento Entonces vamos a cambiar esta pieza Entonces hay que darle descanso a nuestras máquinas Bien, otro caso Podemos tener fuga de agua También por estas partes de aquí Si no es en esta fisura En este caso por el cabezal Puede ser también porque Estos bujes Que son como unos empaques Ya están vencidos Ok Están vencidos Y necesitamos cambiar solamente los bujes Son tres bujes Entonces Desarmen como van a ver en el video Y solamente cambien estas piezas de plástico Que son los bujes Ok Si tenemos fuga Entonces el cabezal Cabezal completo Ok Y si van a cambiar Los bujes Cambien los tres Van a ver igual Fugas de agua Pero por la parte de abajo De acuerdo Si tiene sobrecalentamiento Como en este caso Cambien todo el cabezal Cambien bujes también Ok Sigamos con el video Y Bienvenidos a Reparo Fix Oficios Saludos Amigos reparadores Bien Aquí ya estamos ya Desensamblando Lo que es Esta Máquina Karcher K4 hidrolavadora Aquí ya hicimos Lo que es un desarme En esta parte de aquí Va el cabezal Va su cabezal Y va esta parte de aquí De la bomba Aquí lleva una parte Aquí Hay que ser muy cuidadoso De no perder nada De estas partes Ok Bien Aquí lleva cuatro tornillos Allen número seis Que van en estas partes De aquí Ya me adelanté un poco Pero dije Voy a aprovechar Para grabar Este video Y pues tiene cuatro Cuatro tornillos Allen número seis Y ya sale lo que es El cabezal De nuevo vamos a sacar La bomba Que es esta parte de aquí Nuestra bomba Y vamos a sacar El cabezal Y esta es la parte Que les comento En el video anterior Donde tiene Una fisura Y vamos a ver Espero que se alcance a enfocar Pero Tiene una pequeña fisura En esta parte de aquí Una muy pequeña Pero al momento de hacer Esa cámara de presión De este lugar Donde el agua Es golpeada Por estos pistones Se hace Un lugar De mucha presión Este lugar Es cuando el agua Busca una salida Y donde se va A la parte De la pistola Que es esta Que está aquí Bien Entonces lo que vamos a hacer Ahora Es Usar Un poco de grasa Para que Tenemos unos O-rings En esta parte de aquí Se alcanza a ver aquí Es como un pequeño Triángulo Y entonces Solamente le vamos a poner Un poco de grasa Va a ser muy poca grasa Solamente para que nuestro O-ring No se lastime Al momento De ensambrarlo A la bomba Bien Por un papelito Para Ya me las vamos Para no Machar las piezas Bien Entonces lo que vamos a hacer ahora Es hacer ya en reemplazo Esa es la La nueva Ya viene Los Los bujes Ya son nuevos Ya están aquí Ya están puestos Y Que pasó amigos Es por el sobrecalentamiento De Del motor Si ocupamos mucho tiempo Estas máquinas Más de media hora Ya El motor se empieza A calentar Toda esta parte De metal Se calienta Y Que va a pasar Estas partes Son de plástico Entonces Se van a empezar A calentar Y Es cuando empiezan Los problemas Y empieza A fisurarse Por el sobrecalentamiento Y pues ya no hay manera De arreglarlas No No quedan bien No quedan bien Porque son de Son Manejan mucha presión Y entonces No No es Un trabajo Que se pueda garantizar Entonces Ya Pusimos grasa Para no lastimar Los 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 O-rings Los sellos Que vienen Que son como unos Hilos de plástico Que lo que hacen Es que no Juguen nada De agua Y esta pieza Que está aquí Aquí la vamos a dejar Y vamos a poner Nuestra pieza nueva Pero antes Vamos a poner Un poco de grasa También En estos Bujes Para que al momento De que Ensamble En este lugar Y empiecen a trabajar Los pistones No vayan a lastimar Nuestros sellos Ok Perfecto Voy a ponerle un poquito De grasa Y continuamos Amigos Bien Ya están Engrasadas Estas piezas Es poca grasa Y el sello Donde Vamos a poner Nuestra pieza Esta La vamos a colocar Aquí Esa pieza Igual Con un O-ring Vamos a dejarlo Ahí Y vamos a ponerlo Con mucho cuidado Para No lastimar Los sellos Y tener cuidado De que todo Funcione bien A la perfección Amigos Háganlo con mucha paciencia Ustedes lo pueden hacer No es nada complicado Y Vamos a ensamblarlo Bien amigos Ya quedó ensamblada La pieza Así es como debe De quedar Entró fácil Sin ningún problema Sin ninguna complicación Y Todo está en orden Amigos Las partes blancas Son llamadas Las asentaderas Vamos a ponerles Un poquito de grasa Un poquito nada más Sin excesos Solamente para que Trabaje suave La máquina Hemos tratado También de Hacer la reparación De esa pieza De plástico Pero ahora No No queda No es algo Que se garantice Amigos Mejor vamos a cambiarla Si tenemos también Nuestra Karcher Vayamos a un distribuidor Oficial de Karcher Por internet Ahí podemos conseguir La pieza Y mejor pongamos Una pieza original Para no batallarle Aquí como yo Lo estoy enseñando Es fácil Por favor Intentenlo Si tienen En este caso En este caso Les voy a dar Buen resultado En esta parte De aquí Amigos reparadores Lleva otro sello Lleva otro sello En esta parte Ok No la descuiden No la descuiden Amigos Por favor Vean que tiene Esa posición Ok En esta posición Va a sentar En esa parte Que se ve aquí Un huequito ¿Verdad? Se ve ahí Como una Una pequeña Muesca Donde Vean si Bajo aquí Estos pistones Ya queda Trabajando Ese sello Por la parte De abajo Ahí está Ya queda Por la parte De adentro No queda Por la parte De arriba Ok Y bien amigos Ya es momento Ahora de Ensamblar Como estábamos Manejándolo Ya pusimos Grasa De este lado También en este Horn de aquí Pusimos muy poca Grasa En los pistones Ya también Pusimos Grasa En el cabezal En este cabezal Ya le pusimos También su grasa Ya le pusimos También aquí Ya lo ensamblamos Ya quedó bien Y ahora Vamos a proceder A armarlo Aquí tenemos Una pequeña pieza Blanca Esta va ensamblada Con cuidado En esta parte De aquí En nuestra Arrancador eléctrico Bien Ahora vamos a proceder A Armar el cabezal Va de esta manera Solo que con un poco De presión De presión Por los tornillos Ya todo va a estar En su perfecto lugar Vamos a poner Ahora los tornillos Vamos a ponerlos De manera cruzada Para que Selle correctamente Vamos a poner Vamos a poner Primero Los dos tornillos De aquí Ya que tenemos Solucionado Amigos El tema Del sello Que ya está Bien Protegido Ya está Bien en su lugar Ahora vamos a poner Los siguientes Tornillos Vamos a poner Los otros dos Y ya Podemos Emparejarlos Ok Y bien Que les está pareciendo Este contenido Yo les invito Que se suscriban Al canal Y le den A la campanita Para que sigamos Aprendiendo En su canal Reparo Fix Oficios Te invito también A que compartas Y comentes Este video Que te ha parecido Y estarás Ayudando mucho Al canal A seguir creciendo Saludos Y continuamos Amigos Ya también Ya estamos Casi por Terminal de Retar Y estamos Apretando Uno a uno Y el sello Si Cerró Con éxito Esta parte De aquí Nuestra bomba No va a tener Movimiento Debe estar Bien fija Y vamos A ver Los últimos Aprietes Si tiene Un torque No muy suave No muy al llegue Mi idea sería Con un torquímetro Y lo hice en una ficha técnica Para ver Cuál es el torque Correcto Pero No encontré Nada Que nos diera Esos datos No es muy fuerte Solamente Unos pequeños Un torquímetros Un torquímetro Eso es Estoy dando Un poquito Al llegue Y Un torquímetro Nada más Hasta ahí Ya se hable bien Esta parte de aquí Ya está bien Sellada Correcta Yo cuando Quité Estos tornillos Si me costaron Quitarlos Si me costaron No estuvieron fácil De quitar Pero Creo que es suficiente Ya Se dio bien Está bien Y ahora vamos a probarla Continuamos Bien amigos Ahora vamos a hacer Una prueba Ordenadamente Verdad Vamos a conectarla Al agua Vamos a conectarla Al agua Aquí nuestra manguera Pero También tenemos que conectar También Nuestra Manguera de pistola Manguera de pistola De presión Ahorita ya tenemos armado Ya está Bien apretado Los tornillos Ya no tenemos Aquí Ningún detalle Esta es la pieza nueva Y vamos a probarlo Así Así como está Para confirmar Que todo esté Correctamente Y después Vamos a ponerlo Ya con su carcasa Para que ya quede Listo No vamos a armar Todos Vamos a realizarlo Así Y Vamos a Empezar A A conectar Y vamos a poner Nuestra pistola De agua Ok Vamos a ponerlo Aquí Listo Y ahora vamos A conectar Nuestra agua Por este lado Y ya puedo abrir La llave de agua Y ya vamos a ver Si tenemos Alguna jugada Bien Ya está abierta El agua Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos Alguna jugada Vamos Bien No está funcionando Correctamente Y bien amigos Reparadores Bien Aquí ya le puse Bien la presión De agua Ya le puse Una manguera Una toma Ya nos fuimos Mejor al patio Para probarla Con Con más Con más confianza ¿Verdad? Y miren Aquí ya le puse La pieza Y gracias a Dios No tuvimos Ningún problema Todo salió bien Correctamente La pieza Está bien Y no tenemos Ninguna fuga Por el momento Gracias a Dios Es la Fue una Una reparación Y No tuvimos Ningún problema Y vamos a ver La presión Que tiene ahora Cuando tiene problemas Aquí Con esa pieza No tiene nada De presión Pero vamos a ver Ahora La presión Que vamos a tener La presión Y es muy buena Y es muy buena Saludos amigos Continuamos Sin más Nada Por el momento Solo me queda Decirles Gracias Por ver Este video Suscríbanse Y bendiciones Saludos a Dios Saludos a Dios Saludos a Dios